Nuestra siguiente protagonista es todo un personaje, peluquera, youtuber, una auténtica relaciones públicas y su peluquería hoy ha sido el lugar ideal para ver lo que piensan muchas mujeres hispanas y la verdad es que allí hoy hemos escuchado de todo, atentos porque la crónica desde esta peluquería es genial Hola mi nombre es Lisette Eduardo, mejor conocida en las redes sociales como Chiquibombón la Pantera soy dominicana, hoy me siento un poco nostálgica por todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos señores, hoy está el día, hoy es, están preparados, el amigo de ustedes hoy va para la Casa Blanca prendeme la televisión, prendeme el control, Donald Trump todo el tiempo con la cara como una piedra como una roca de duro normalmente la vida me sabe a frutas, espero que después de todo este cambio me siga sabiendo a frutas yo voy a llorar hoy, las calles están vacías mi amor, mira y tu supiste mi amor que hay una huelga allá abajo hablas así, ayer yo vi un comentario de una huelga pero porque es que el tiene la cara tan seria ay pero es verdad que el va a jura, el va a usar dos biblia porque yo tenga que ver eso con mis propios ojos, para yo leerle los ojos a ese señor para yo sacar mis propias conclusiones quizás de lo que el vaya a hacer la jefa mea votó por Donald Trump, donde ella misma sabe que todas somos emigrantes yo misma la siento la turbulencia, porque ya los clientes me están frecuentando como acostumbraban a hacerlo no sé si es por lo del Trump o porque estamos en enero hay un malestar o hay un, hay un, como se dice, un trauma Trump ahora mismo en el sistema pero lo que está pasando con esto no es solamente no culpemos a Trump culpemos a que enero y todos los enero los negocios bajan este es mi papá, este es mi papá mi amor ese hombre, ese hombre tiene un porte, ese hombre tiene un porte único miren a Michelle ahora mi amor, ahí no hay desperdicio, ahí no hay ningún desperdicio como somos estilistas y estamos acostumbrados a ver un sinnúmero de mujeres visitando el salón arreglándose el pelo, por ende tenemos que saber mi amor, de vestimenta parece que a Michelle mi amor no le dio ni gana de vestirse hoy ella es un moñito cancamilla ¿tú sabes lo que yo hago? sí como que él está diciendo, estoy llegando ustedes van a ver ahora quién es papá mira qué traje mi amor de esa mujer parece una muñeca ella, en verdad hay que decirlo porque hay que dar su mérito esa mujer tiene el cerebro vacío pero señores, que ustedes pueden esperar de un stripper, es una bailarina exótica esa mujer no la quiere ni de primera dama, eso parte el alma ellas dicen que es la primera hija, la primera dama no ella se va a quedar en la casa de la quinta avenida con su hija no, ella debería, ella debería yo hasta la casa mía se la presto hasta en mi casa si ella quiere que se quede, pero para la casa blanca no va no, Ivanka parece una muñeca ella parece una muñeca tu prima es hipócrita hipócrita nada, ella es linda, ella es bonita pero tú no me dijiste eso los otros días yo no la había visto la primera vez que la vi déjame aprovechar que me prestaron el micrófono de Telemundo este presidente, un presidente que sabe de negocio un businessman en inglés ¿por qué no dan una oportunidad? la cosa se va a poner difícil sí, yo sé, siempre un cambio de mando siempre trae eso, es una sorpresa hay que darle el beneficio de la duda al señor porque en realidad no se sabe lo que él vaya a hacer lo que yo sí sé es lo siguiente mi amor que Michelle va a ser la próxima presidente yo estoy casi segura de esto yo creo que ya podemos hablar con Lisette que nos escucha desde Nueva York Lisette, bueno, o si no te importa Chiquibombo la Pantera, ¿no? yo creo que ese es el nombre que deberíamos usar contigo, ¿no? como usted quiera llamarme, José bueno, Chiquibombo la Pantera usted tiene mucha madera de periodista o al menos la crónica de este día ha sido súper completa cuéntame, ¿cómo pasaste tú este día? yo te voy a ser sincera de verdad me sentí súper triste tuve la posibilidad de votar por la señora Hillary y en esos días de las elecciones yo no sentí tanto la turbulencia que sentí hoy en día por eso desde que me levanté lo primero que quise fue prender el televisor para saber qué era lo que estaba pasando poder mirar a este hombre a los ojos dando su discurso con todo el respeto que él se merece es todo, mi amor porque es el presidente y ya hay que aceptarlo yo le voy a dar el beneficio de la duda yo voy a esperar que nada de lo que él dijo en los debates lo haga porque ahí sí fue verdad, mi amor ahora, ¿qué es lo que tú esperas de él en un mundo ideal? ¿qué es lo que quisieras ver del presidente Trump en estos próximos cuatro años? yo quisiera que él modificara muchísimas cosas que deben de ser modificadas aquí y yo no espero mucho porque él ya con sus palabras dijo lo que él iba a hacer por eso ese temor que tenemos nosotros los estadounidenses Chiquibombo, viendo las personas que estaban en tu salón en el día de hoy hay opiniones encontradas, ¿verdad? hasta dentro de tus más cercanas amistades hay gente que pues está a favor de este cambio wow, yo quedé sorprendida mi jefa votó por él al parecer se lo tenía escondidito porque ella nunca dijo nada nunca nos compartió eso con nosotras y cuando ella me lo dijo yo quedé loca yo no lo pude creer pero para Chiquibombo, hay cosas que ustedes no se dicen en la privacidad de ese salón usted me va a decir a mí que ustedes no dicen de todo entre ustedes nosotras nos decimos todo pero quizás ella no nos dijo eso porque supo que no iban a sentir mal yo me sentí súper mal porque ella es una mujer trabajadora y sabe que nosotras somos trabajadoras y creo que por los consejos que ella nos da creo que se debió identificar con Hillary por ser mujer no sé, ella me dejó sorprendida yo estoy mala todavía Chiquibombo, yo creo que se te va a pasar porque tú eres una alma tan divertida tan alegre y llenas a la gente con optimismo ¿cuáles son quizás tu mensaje final esta noche? bueno, yo tengo un mensaje espectacular para los estadounidenses digo los estadounidenses porque nada más se mencionan los latinos hay muchísimas personas que no son latinas y que también están en contra del señor presidente hay que prepararse tenemos que estar unidos siempre unidos trabajar los jóvenes estudiar porque eso es lo único que se nos va a quedar los estudios es verdad tirar hojas para la izquierda prepararse leer mucho Chiquibombo, La Pantera Lizeth, oye, ¿puedo pasar un día por el salón tuyo a ver si me puedes arreglar este problema que tengo en la cabeza? deberías yo creo que necesitas un tinte no, tinte para empezar de ahí para adelante Lizeth, muchas gracias por estar con nosotros te lo agradezco mucho gracias a ustedes por esta oportunidad al regresar en este especial de los hispanos y Trump nos vamos hasta Los Ángeles con un padre poco convencional que nos presenta una mirada sobre la realidad que vive la comunidad inmigrante y mira y y y y y y Gracias.